De acuerdo a las revelaciones del dictador Nicolás Maduro realizadas en la televisión oficialista este lunes 27 de junio, el vocero chavista Jorge Rodríguez se reunió con otra delegación de Estados Unidos en el Palacio de Miraflores. Estoy en comunicación con Jorge Rodríguez porque Jorge Rodríguez a esta hora está recibiendo a una delegación del gobierno de los Estados Unidos, una importante delegación del gobierno de Estados Unidos que ha llegado a Venezuela hace dos horas y está trabajando para darle continuidad a las comunicaciones iniciadas el 5 de marzo y para darle continuidad a la agenda bilateral entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela. Por otro lado, el periodista John Gottman de la agencia de noticias IP indicó en Twitter que entre los funcionarios de Estados Unidos se encuentra el embajador de Estados Unidos para Venezuela, James Story, y el enviado presidencial especial Roger Cartens. En otro tema, Francia pidió que Irán y Venezuela vuelvan al mercado petrolero. Nicolás Maduro respondió al presidente francés e indicó que está en disposición y capacidad de producir más petróleo e invitó a las empresas francesas a invertir en Venezuela. Yo le diría al presidente Macron, presidente Macron, Venezuela está lista para recibir a todas las empresas francesas que quieran venir a producir petróleo y gas para el mercado europeo, para el mercado mundial. Bienvenidos cuando quieran. Aunque Radio y Televisión Martín no ha podido confirmarlo de manera independiente, varios portales digitales, entre ellos Monitoreamos y La Patilla, afirman que Story sustuvo un encuentro con el presidente encargado Juan Guaidó a llegar a Venezuela y que habrían conversado sobre la necesidad de fortalecer el proceso de negociación con el régimen de Nicolás Maduro. Entre tanto, más de 3.000 migrantes, en su mayoría venezolanos, partieron el pasado viernes 24 de junio desde la frontera, localidad de Tapachula, Chiapas, hacia el centro de México, para exigir a las autoridades que faciliten su camino hacia la frontera con Estados Unidos. La decisión por lo cual salimos de esta caravana fue porque Juan Camar no nos daba respuestas, Juan Camar no nos daba respuestas sobre la visa, sobre cómo salir, poder salir de acá, y pues decidimos unirnos a la caravana entre todos, llegar a nuestro destino, que no es cuestión de ocultar lo que es Estados Unidos para todos nosotros, nuestro destino. Y pues decidimos salir en esta caravana y marchar hacia adelante con todos nuestros compañeros que vamos a un mismo destino. La caravana se organizó de manera sorpresiva y está liderada por venezolanos. No podemos devolvernos, no pueden devolvernos a Estados Unidos, el gobierno de Venezuela no nos acepta, no recibe la llamada y no podemos regresar allá. Nuestro destino es Estados Unidos y vamos hacia adelante con todos. Los migrantes buscan llegar a Estados Unidos para pedir asilo, pero al arribar a localidades del norte del país, su marcha es detenida por autoridades migratorias federales. Esta es la octava movilización de migrantes sin papeles que se organiza en Chiapas en lo que va de 2022. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martí.